Campanella Hibiqui watarepa Kono Sola de Ima Meguri Aelu No estaba, era una broma It's joke, perdón Pero no Mmm, en fin Eh Pues bueno, nuestro doctor Ve que es un huevo que tiene ahí Es un huevo de lapia Lapis, no Lamia, perdón Y es, recuerda el caso que están Haciendo aquí, que están siguiendo Con la antigua Con la antigua paciente Nuestra monstruo Que era Se me olvidó el nombre De la golem Se me olvidó el nombre, lo siento, vale Lo siento Skadi, vale, Skadi Es la dragón, no, no, Skadi Skadi y la otra Monstruo, que se me olvidó, tío Perdonad, no me los he dado Los nombres Minkamene Era Sin dolor A ver, sé que el nombre significa sin dolor Pero, coño Tu nombre normal Dios, matame, señor Eh Eh Perdonadme, que no me sepan los nombres Vale, matadme si queréis Pero es que, no me los sé aún Eh Kunai Joder, tampoco es tan difícil Vale, Kunai Kunai, pues eso Y nada, se van, aparecen todas Pero todas las Que ha ayudado nuestro doctor Bastante nice La verdad Los lleva No No tengo que ver los nombres de verdad Es que, ah, perdón Tisalia les ayuda y como siempre dice que lo del matrimonio, muy bien Muy bien Si me gusta ir poniendo aquí A la safra y pum Ahí pum Es mío, es mío Es mío, es mi esposo No debo llegar, es mi esposo Y ayuda incluso en la batalla Kunai Y nada Encuentran a la lapia Lamia 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 con lapia Lapis, perdón A la lamia Acaba ayudándole al doctor Y nada Supuestamente tenía el huevo atascado Era por estrés Y la acaba salvando A todo esto Safen y la dragona Skadi Están combatiendo a mientras Que el doctor cura Y acaban nominando a A nuestra querida Safen Que acaba inconsciente y todo Pero bueno, Skadi acaba defendiendo y ya Y luego le quieren Biolicitar a nuestro sensei Lamia porque está excitada Y porque sabe ya todo el pasado de ella Con lo cual, bien Y nada, básicamente Pues eso Pues el capítulo ya está En fin, capítulo número 5 Sentado lo torcido Glen y sus amigos Deciden ir al Harpy Nosato Para viajes de negocios Que sufre un esquince Cuando queda atrapado En un deslizamiento de tierra Causado por el terremoto Mientras conduce Por un sendero de montaña En un carruaje Tirado por caballos Tirado por Tisalia Después de eso Glen, que estaba en Un viaje de negocios Harpy Como estaba programado Se preguntaba Cuando vio A una extraña Lorna En el camino de la visita Según Tisalia Quien se preservó A cenar Lorna Que debería haber sido Una persona sólida Está en problemas Porque comenzó A no hacer nada Por alguna razón Con la súplica de Tisalia Glen decide investigar La causa de la enfermedad de Lorna Vale, vamos a poner las imágenes En grande Y ya Ojalá serán en grande Bueno, decentes Vale, lo que vemos Va a aparecer nuevos personajes B Esa última imagen No me gusta lo que es nada La verdad, eh Bueno, en fin, estamos viendo aquí A las sirvientas de De Tisalia Que son Lorna y Kai Buenas 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 Ardas Vemos que Lorna ha caído Aquí está por cierto Tisalia Ha caído Se ha desmayado O no se que ha pasado Para hacer lo que han dicho Unos guinces Lo está colando el doctor Bien, bien doctor Ojo Que va En privado Lorna Verna Y si estás enrojada ¿Por qué todas? Madrita sea Como pone Puso en comentarios Hay que hacerse médico Hay que hacerse médico Madrita sea Mira todas se enamoran Igual que hay que ser sensei Hay que ser En este caso Médico Uy Está celosa Ya le tiene que haber dicho algo Lo está colando La otra ¿Y esta quién era? Eh Lorna va a aprovechar el bug Ella que no está aquí Tisalia va a aprovechar el bug Pero muy fuertemente ¿Qué sois vosotras? ¿Sois pajaritos? No lo sé Pero aquí vemos aquí a A la otra A Lorna A Kai El tron rojada Y el doctor Dos tron Tisalia 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 Noche de centaurinismo Tisalia con Shafen Están jugando las apuestas seguro Y lo sabes Shafen lo sabes Eres una adicta Lo sabe Y esto no sé Si están siendo secuestradas O es que está siendo un acto De masoquismo No lo sé la verdad Ni lo quiero saber En verdad En fin Vamos a ver el avance Lo Lorna y Kai Aquí estamos viendo Va a empezar Así que nada Disfrutad del avance Vaya O sea que a la Kai Eh ¿Que te pasa? ¿Qué te pasa, doctor? O sea, ¿qué te pasa, de verdad? O sea, ¿cómo puede? Hay que ser doctor, maldita sea. Ha ser posible de monstruos, pero si no, médico, ¿vale? Vale, como digo, vemos a la horna que hay al principio. Me baja el volumen que tengo a tope del otro. Bueno, ok, está hablando que hay. Y la horna están aquí con el doctor, imagino, hablando de lo que está pasando. Vemos que tiene una herida en la pierna, en la rodilla exactamente. Bueno, lo que diría es que no sé básicamente biología animal. Para mí es una rodilla, pero, vamos a ver. Está curando. ¿Y por qué el doctor está esclavizando a Kai? No sabemos por qué. ¿Por qué la está tratando a modo masoca? La ha atado y todo. Esto ha citado a Kai y Lorna está igual. Se lo quiere. ¿Cómo? Pues eso, es lo que quieren hacer. Y Glen, pues, está en plan de, ¿qué, qué, qué? ¿Y es que están gozando? Glen, no, no, no. O sea, yo no sé qué has hecho, qué has estado haciendo o qué les ha pasado. Pero es que el masoquismo no creo que sea una opción para curar. Vamos, que yo sepa. No soy médico ni nada, pero lo mismo no es una buena opción. Joder, Glen, no, qué cabrón. Es que, tío, que no, no, no le veo lógica. ¿En qué momento le va a dar? En fin, aquí lo dejo. Así que, dale. Hasta la próxima. ¡Gracias!